Lo que sigue el día de hoy, tenemos un debate de aquellos. Porque en el sector de mi izquierda, tu derecha, tengo al señor Jerry Senpai y Vito Martínez que el día de hoy dicen, Polola, déjame jugar. Y en mi derecha, para usted la izquierda, me encuentro con la señorita Miki, que en esta morteña dice, no juegues, cuida a tu mujer. Es el tribunal gamer del día de hoy. ¡Bravo para mí, bravo! ¡Bravo para mí, para ellos no! Sí, es una conversación de aquellas. Es una situación que en la vida de un jugador, tanto temprano aparece. Porque siempre aparece esa bella mujer que comprende, que tú juegas, esa suripanta, que te dice, son los juegos, soy yo. Es una conversación que ocurre, au. Y es una conversación que queremos debatir el día de hoy. Tú con el hashtag Rjugados y también llamándonos por teléfono. Acá en el canal, te podés comunicar con nosotros y contarnos tus experiencias. En el teléfono que está apareciendo ahora en pantalla, tú nos podés llamar y nos podés contar cuál es tu experiencia frente a esto. En esta oportunidad, los chicos claman de que sus pololas los deben dejar jugar. Y Miki dice que no, que tienen que preocuparse de sus mujeres. Tiene la palabra, por supuesto, los que suplican, el señor Jerry Senpai y Vito Martínez. Suplican. ¿Por qué tenemos que suplicar? A ver. Porque para eso están los hombres. Cuando tú inicias una relación con una persona, se supone que debes aceptarlo con todo lo que viene. Con lo bueno, con lo malo, con su pasado. Con todo lo que esto implica, esta persona implica. Y obviamente los videojuegos ya forman parte de nuestras vidas. Son parte importante de nuestra forma de ser. Y no los vamos a estar dejando con las pololas. Yo voy a ser súper claro lo que voy a decir. Si alguien quiere estar conmigo y no gacha que juego, mejor no estemos conmigo. Así. ¿Qué tienes que decir tú, Miki, frente a eso? Siento, me da a disculpar, Vito, pero creo que fue súper fría tu declaración. Llevo muchos años en esta cuestión. Porque convengamos que si no gacha que juego, mejor no estemos conmigo. Convengamos que si estás con una mujer a la cual le amas, uno debe estar dispuesto a ver sacrificio. ¿O no, Miki? Por supuesto, yo creo que el amor está en dejar muchas cosas que a nosotros nos gustan. Y en una de esas, por ejemplo, para nosotras sería súper importante decir ya. Ok, estamos con un tico gamer, pero que no nos deje botar. Imagínate, de repente te pasa, te vas a juntar con tu pololo. Y te deja esperando una hora porque estabas jugando algo. ¿Crees que es bonito eso? ¿Está bien eso? Es que las quests no se pueden dejar de lado. Perdón, perdón. Me voy a permitir, me voy a permitir. Que no corresponda. Vamos a hacer una pequeña recreación en el estudio. Vamos a hacer un ejercicio, un ejercicio de ficción, en que ustedes dos tendrían una relación. Quedan de juntarse nueve de la noche para comer. Son las diez de la noche. Vito no llega. Miki llama a Vito. Vito, te quedaste jugando Call of Duty. ¿Cómo sería esa llamada? Ahora ya. Contesta, po. ¿Aló? ¿Aló? ¿Oye, dónde estáis? Estoy... ¿Qué hora es? Son las diez. No íbamos a juntar a las nueve. Sí, lo que pasa es que estoy jugando con el Jerry Call of Duty. Pero espérate, ¿cómo? Pero si no íbamos a juntar a las nueve, te estoy esperando hace una hora acá. Pero lo que pasa es que se me pasó, no me di cuenta, pero discúlpame, ya no me peguí. ¿Y tú crees que te voy a seguir esperando? Lo que pasa es que, mira, de verdad que yo mato al Jerry de nuevo y me voy para allá. ¿Sabís qué? Chao. Una nueva recreación. Por favor, ¿puedes tomar tu tablet como si fuera un control? Y ahora Jerry va a hacer la recreación. No, no, la voy a hacer con Vito. No sé por qué. Miki, la recreación es la siguiente. Día sábado, diez de la noche, tú estás jugando tu videojuego favorito. Estoy jugando Hearthstone, que ya salió para iPad. Estás jugando Hearthstone para iPad. Y, Miki, tú viniste a ver a Vito y resulta que lleva una hora. ¿Es necesario que sea yo? Sí. ¿En el 1F? Llevo una hora. Sí, no puedo ser Jerry. Después va a entrar Jerry después porque quiero llegar a un punto. La conversación. Y usted lleva una hora pegado en tu juego y tú tienes la atención. Recreación, uno, dos, tres, ahora ya. Ya, espera, ¿y que llego a verlo? Claro, tú llevas una hora que lo venía a ver y él está pegado jugando. Tengo que salir. Vamos, vamos. Hola, ¿cómo estás? Vamos, vamos. Uy, espérame un poquito que estoy... ¿Estás listo? Estoy justo, mira, lo que pasa es que aquí yo tengo que dejar esta carta para poder ganarle a él. Pero se está devorando mucho en el turno. Sí, pero ¿sabéis que nos están esperando afuera? Pero esperad un poquito, si quedan dos cartas nomás. Están esperando ya, tenemos que salir. Dos turnos. Mira, nos están esperando afuera, así que vamos, ¿ya? Vamos, vamos. Y en ese momento, y en este momento, llega el mejor amigo. que lo incita a seguir jugando y no salir con la palola, que entra el desgraciado. Vito, ya, ¿qué pasa? Dile que trajiste un juego nuevo, que trajiste un juego nuevo. ¿Y la viena? ¿Ah? Te estoy esperando hace media hora para armar, viejo. Mi amor, ¿vamos? ¿Por qué? ¿Tenemos que salir? No, pues sigamos a la viena. Pero a ver, espérate. No, pero a ver, espérate. No, pero a ver, espérate. Pero nosotros ahí vamos a salir a bailar, si no salimos un montón de tiempo. Va a bajar de nivel todo el crampo en tu culpa. ¡Silencio! Es aquí. Cuando uno vive esta situación, en la cual debe tomar la difícil decisión que todo jugador debe tomar. Se queda con su amigo, su compañero de innumerables batallas. Su compañero que lo ha acompañado destrozando el mal. ¡Hemos salvado nuestros puntos! ¡Salvá, cállese, están sin moverse en el universo! Nada hacía presagiar que una mujer llegaría a la vida de él, pidiéndole amor, comprensión, cariño y un poco de tiempo. ¿Qué es lo que hará este jugador? Lo vemos, se continúa haciendo. ¡Te vas a transformar en la Yoko, otro de nuestro clan! ¿Qué estás haciendo, mujer? Jerry, ¿sabes lo que pasa? ¿Te puedo ser sincero? Es que Vito no pide jugar super, ¿viste después, no pasó? Mi amor, quedamos a ir a bailar hoy, ¿cierto? ¿Sabes lo que pasa, Jerry? Es que... ¿Vamos? ¿Qué tiene ella que nos venga a nuestro clan? ¿Vamos? Me tengo que ir, sorry. Ya vamos, ya vamos. ¿Qué pasa es que ella tiene muy buenas razones para compensarme? Y la verdad os hará libres, chicos, no al videojuegos y a las mujeres lindas, sorry. ¡Bravo! ¡Oye, que salió bonito! Dice que no lo hemos salido. ¡Ya se fue explicándote en la serie! Sí, ese es el mensaje del día de hoy. Es que les agradecemos todo lo que hay que tomarle de la mano. ¡Gracias! 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 ¡Oye, que salió bueno! ¡Oye, que buena recreación, cabros! Están como para matinal. Están como para matinal. Están como para matinal. Pero yo le quería pedirme que estoy con desgraciado de allá. ¡Ooooh! ¡Oye, espérate, espérate! ¡Oye, espérate, espérate! Si este gallo del Rosamel me dice, díganle que no estoy. Yo me voy a esconder aquí atrás. ¡Halo! ¡Buenas noches! ¡No quepo, no quepo! ¡No quepo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Con quién hablamos? ¡Buenas noches! ¿Con quién hablo? ¡Con Rosamel! ¡Rosamel! ¡Perdón! ¿Rosamel Marambio? ¡Sí, con él! ¡Ay, un aplauso siempre! ¡Aplausos a Rosamel! ¡Aplausos a Rosamel! ¡Aplausos a Rosamel! ¡Rosamel! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Cuéntanos! No, delante estaba viendo el programa y me dijeron que llamara. Pero ahora pedí un prestaluca. ¡Ah! ¡Prestaluca! Sí, pedí un prestaluca. Oye, pero... ¡Pucha Vito se tuvo que ir! ¿En serio? Sí. ¿Sabes quién? No, no me parece... ¿De qué es la pierna que está ahí? ¿No está? No, no, no es Vito. ¿Sabes qué? Vamos a transparentar esta situación. No. Vamos a transparentar esta situación. Ven para acá. ¡Oye, la mía! ¡Qué mala onda conmigo! ¡Rosamel, yo te tengo mucho cariño! ¡Casi me rompí el tronco cuando le tiré al suelo! ¡Rosamel te está hablando! ¡Rosamel te habla! ¡Uy! ¡Cayó bomba! ¡Cayó bomba! Lo que pasa es que yo quería contar algo. ¡Cuéntame, cuéntame! Que yo me siento como negando a Eliana. ¿Cuánto? El otro día el Vito me dijo que me matara. Yo lo intenté. ¡No, no! ¡Rosamel! ¡Tú por favor! ¡Rosamel! ¡Rosamel guardemos la calma! Tú sabes que todo va tan bien. Este personaje no lo merece. Lo que pasa es que dejé el gas dado y se me acabó. El gas no pude matarme. Pero Rosamel, esas cosas ni en broma, Rosamel, ni en broma. Ahora, sé que alguien cometió un crimen contra ti. Tú me contaste. Claudio. Que te hiciste una cuenta de Twitter y te la denunciaron. Sí, pero no importa. Yo estoy averiguando quién es la persona de este equipo que lo hizo. Yo no fui. Y que ahora yo sé que tú no te puedes conectar a tu cuenta de Twitter. No. Y me dijiste que te salía ese mensaje extraño y que te decía que había sido denunciado. Es que me echaron del ciber. Se te quedó Rosamel abierto. Espérate un poco, Rosamel. Tú vayas al ciber a conectarte al internet. Sí. ¿Qué tiene? Espérate. ¿Qué tiene, Vitor? No, no decir nada. Pero yo tengo un punto. Dígalo, por favor. Dígalo. ¿Se puede sentar, por favor? Gracias. ¿Cómo Rosamel? Me quería sentar. Me quería sentar. Me estaba encantando hacer el micrófono. Diga, ¿qué pasó Rosamel? Cuéntale. Ahí lo veo mejor. Díganme, díganme. Ya. Miren los directos a los socorros de Vitor. No, espera un momento. Rosamel, ¿te gusta la tenida de Leopardo? Es de Animality, es de Mortal Kombat de hoy, Vitor? Me encanta. Le mando saludos a Díaz Orellina, ¿sabes? Me encanta. ¿Qué tanto te encanta? Yo tengo la misma ponera. En serio, oye Rosamel, necesito... No, no, no. Tengo un punto. Rosamel, tenés un punto. En serio. Ya. Lo que pasa es que yo tuve problemas con mi bolola por culpa de... ¿Tenís polola, Rosamel? ¿Tenís polola, Rosamel? Tuve polola. ¿Cómo se llamaba? Rosamela. Pero por él era valiente, por eso no quería estar contigo. Es malo estar con las primas, Rosamel. Oye, Rosamel. Rosamel, podríamos decir entonces que Rosamel llegó un momento en que te dijo, ¿es Vito o yo? Sí. Y tú elegiste por Vito. Elegiste a Vito. Y después me pareció extraño porque... Estúpido. Estúpido. Yo la vi a ella con el Vito. ¿Qué? Yo vi a Rosamel con el Vito. ¿Cómo? ¿Conoces a Rosamel? De partida yo no podía estar con el que se llama Rosamel. Si la he visto, no me acuerdo. Vito, el del amor no hay nombres. A lo mejor ella te engañó y te dio otro nombre. Oye, yo que me quedé poca plata y le prestan una. Oye, Rosamel. Y que quiero contar eso. Yo la vi y el Vito le tomaba fotos a Rosamel. Ah, ya sé quién es Rosamel. Mira, Rosamel. Después le acarició la espalda a Rosamel. Ya. Y se la subió a un auto y no la vi nunca más. Mucha que teniste tu historia, Rosamel. Mira, Rosamel. Yo llamé porque quiero hacerte un llamado a Rosamel. Rosamel, yo quiero una... Rosamel. Silencio, que esto es muy importante. Rosamel. Donde quiera que estés. Seriedad. Donde quiera que te encuentres. En el lugar que sea. ¿En serio, Rosamel? Oye, se está llorando. No se está llorando. No se está llorando. Me emocioné. Rosamel, yo te tengo... Rosamela. Ah, lo he dicho. ¿Te está llorando o está riéndose? No se está llorando. No se está llorando. No se está llorando. No se está llorando. Oye, porque... No, no. Rejugados también sirve para estos llamados públicos. Donde quiera que esté, Rosamela. Ni quiero decir algo. Rosamela. Hashtag Rosamela. ¿Se cortó? ¿Aló? Rosamel. No. No. Se acabó. Se acabó. Se acabó la plata de nuevo. Yo le tenía una fábula a Rosamel. ¿Una fábula? Yo una fábula, por favor. Mira, Rosamel, cuando hay una manada, están los líderes de la manada y los que no son líderes de la manada. Y yo creo que tú tienes que empezar a pensar en tirarte al lago sin oxígeno. ¿Te das cuenta que, Vito, con la colera ya se cree parte de una manada? Pero, un momento, ya volvamos a nuestro tema. Sí. Miki, ¿cuál es tu mensaje para los chicos? Para los chicos que quieren un equilibrio, no nos dejen de lado, no nos gusta que nos hagan cariño, que estén con nosotros, que lleguen a la hora, que no nos dejen botar. Es por lo mismo que podemos dos, pero podemos, ya, por eso no hay cariño. Te estoy haciendo cariño. El cariño, el cariño, el forzúo, ¿qué estoy haciendo? Uy, la mole. Tienes que ser más suavecito. Sí. La mole. Días exclusivos o repartidos. No, días repartidos y que también podamos compartir, que como ellos nos pueden acompañar a comprar ropa, nosotros también nos podemos acompañar a jugar. No. Vito, podríamos hacer, Jerry, no te vas a preguntar a la teta. Jerry Senpai, ¿podemos hacer este equilibrio de uno acompaña a la novia a comprar la ropa? A pintarse la uña. ¿Y ella nos acompaña también a jugar? Tiene que haber este equilibrio. A mí el tiempo me ha dado la razón. Tengo una pregunta, Jerry, para ti. ¿El tiempo te ha dado la razón? ¿Te patearon? No. ¿Te patearon? ¿Qué viejo? Patearon. Oye, Jerry. ¿Cuál razón te ha dado si estás más solo que...? No, te digo, el tiempo me ha dado la razón. ¿Ya? Porque una amiga ahora, con quien yo terminé tiempo atrás por este mismo conflicto... Te vio en la tele y volvió contigo. No. Ahora... Te escuchó en la radio y volvió contigo. Ella me está viendo seguramente ahora y sabe que tiene una PlayStation 3 en su casa, la cual disfruta de jugar. Así que... Eso. El tiempo me dio la prueba. Sí, pero un momento. Debo entender entonces que... ¿Le regalaste una consola a esta mujer para que estuviera contigo? No, no, no. No, no. Nosotros terminamos por este conflicto de los juegos. Pero diciendo que se la quedó y no te la devuelve yo. Que la devuelva la consola. No, pero yo, claro. O sea, tuvieron una pelea con el tema de los juegos, pero ahora ella juega. Ahora ella juega. Oye, yo solo... Pero igual no sé. Jerry, a ti te gusta Dotan. Y ahora Jerry compra en Sara. Jerry, a ti te gusta Dotan, ¿no es cierto? Sí. La boluda a Jerry le ganaba en Dotan. Y ahí el conflicto. Muy en breve, muy en breve. ¿Qué pasa, Miki? Cuando las mujeres le ganan a hombres jugando. Se pican mucho. ¿Cuándo? Son súper picados. Ese tema podría ser un próximo Tribunal Gamer a esta misma hora en este mismo canal en Rejugados. Le ganamos en todo. Buenas noches. Muchas gracias.